Tengo tu recuerdo quemándome a fuego lento Y por más que quiero apagarlo, no puedo, no puedo Es que es imposible olvidarme de tantos momentos Te pienso con cada suspiro Y hasta de mis sueños ya no soy el dueño Y sé que tú sientes lo mismo Aunque haya un aviso entre los dos Hagamos de cuenta que se nos termina el mundo Porque a veces es tiempo perdido, sentamos y esperamos Que la moneda del destino nos trae suerte en el camino Porque esta noche lo lío, puedo esperar Y sé que tú sientes lo mismo Aunque haya un aviso entre los dos Hagamos de cuenta que se nos termina el mundo Porque a veces es tiempo perdido, sentamos y esperamos Que la moneda del destino nos trae suerte en el camino Porque esta noche lo lío, puedo esperar Que la moneda del destino nos trae suerte en el camino Pero me sentimos en el camino Porque la moneda del destino nos trae suerte en el camino Porque esta noche lo mío puedo esperar